8 de la mañana, 45 minutos en toda la República Argentina. Muy buenos días para los que están arrancando a esta hora de la mañana. Desde las 8 ya arrancó el clásico de tus mañanas, para que te informes, para que tengas el norte de la actualidad como todos los días en este clásico de 20 y pico de años. Acordate, te sumás como todos los días a través de nuestra línea directa de producción 462014. Vía WhatsApp lo haces a través del 2920483304. Y también en todas las redes sociales estamos disponibles para escuchar tu opinión, tu sentir, tu parecer. Que nos informes algo de lo que pueda suceder en nuestra hermosa comarca. Acordate que también nos seguís a través de nuestros canales streaming, YouTube y en el Face Live. Encende la tele, ahí nos ubicás como Radio Patagonia y nos seguís en vivo a través de la tele. Mario Muzzarello con información actualizada, caballero. Sí señor, vamos a compartir con ustedes una noticia que también anticipamos y que tiene que ver con esta posibilidad de darle utilidad a la cantidad, a las toneladas de cáscaras de ostra que se encuentran en nuestros lugares cercanos. Y es un proyecto que se viene trabajando y que por supuesto nosotros ya vamos a tomar contacto con quien lo está impulsando. Bueno, Raúl Díaz está en comunicación con nosotros. Raúl, Mario Muzzarello, Gerardo Valle, te saludamos. ¿Cómo te va? Buenos días, buenos días. ¿Cómo le van a ustedes? ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos a esta hora. Raúl, sabemos que estás en plena actividad, pleno trabajo, pero queríamos charlar con vos un poco para que nos cuentes cómo nace esta iniciativa de poder utilizar este recurso que tenemos nosotros al alcance de la mano y con tantos kilos, con tantas toneladas en nuestra zona. Bueno, primero saludo a la audiencia, saludo a ustedes y te agradezco esta nota porque la verdad que lo que estamos intentando hacer es que se den un poquito a conocer un producto que puede salir de la comarca, que sale de nuestro lugar, que sale de nuestras playas, que en San Blas se está tirando, se está volcando en los basurales y en los pocitos, en Trebonete, en todas las playas donde se ha arraigado esta ostra, ¿verdad? Que ha encontrado un hábitat muy natural para ellas. Y contanos, ¿cómo vos? ¿Cuándo empezaste a ver esto? ¿Cuándo empezaste a tener la idea? Mirá, te cuento más o menos una reseña. Nosotros tenemos la fábrica de premoldeados, como todos ahí en Patagonia saben, porque gracias a Dios ya somos 20 años, 22 años, y si bien me vine a Viedma, en la fábrica que se llama Dos Riberas, lo cual Patagonia y Viedma para mí es un solo pueblo. Y en el 2008 le hice a Naín Pérez una planta ostrícola, un frigorífico, ¿verdad? Y bueno, en el 2010 empezó a acumular demasiadas cáscaras y un día Vicente me dice Raúl, dice vos sabés que tengo un excedente muy grande de cáscaras y no sé qué hacerla. Dice, ¿qué sabés vos de molienda? Y yo digo algo, algo coloco y si no empezamos a investigar, no hay problema. Así que bueno, de hecho que me traje un par de bolsas y empecé a molerla, a probar con ladrillos, con balosas, con un montón de cosas más. Y entonces una idea vieja que tenía, que hacer parada, alivianada, paré con algo muy liviano. Y ahí descubrí que la otra pesa 600, 700 kilos del metro cúbico contra 1.900, 2.300 que pesa el hormigón tradicional. Bien. Bueno, con esa característica empecé a molerla, empecé a moverla, empecé a hacer... Ya hice un par de paredes, bueno, después se frenó un poquito y así fui arrancando y frenando siempre hasta el día de hoy que lo quiero impulsar. En el 2015 hicimos con esa paredes de otra de 12 centímetros de espesor en bloc de 1,50 por 40 por 12, te reitero, con un centro en cada bloc de tergopol de alta densidad para camas frigoríficas, un tergopol que cumple una explicativa muy buena. El crear acá, que hicieron el crear, hicieron un bloque de 11 kilos, 10 kilos y nosotros estábamos duplicando ese tipo de blocos porque como son bloques que se pegan, le queremos poner algo muy bien, muy firme. De hecho, ¿qué? Te sigo contando, ahí surgieron las paredes y bueno, hicimos una casita de San Blas, hicimos otra más que ahí quedó parada, hicimos un galpón para acá para Patagones, otro para La Boca, mi cocina la hice de esta manera. Bueno, un montón de cosas que hemos estado haciendo y que realmente hemos descubierto a través de los años, más allá de no hacer demasiado, hemos estado descubriendo que es una pared muy noble, muy noble, muy secante, es acústica, es térmica, al tener ese tipo de material, ¿verdad? Y el tergopol. La verdad que estábamos escuchando, creo que hay mucha gente que por lo menos lo ha pensado en algún momento, ¿qué recurso, qué podemos hacer con esto? Bueno, indudablemente, a ver, hay que tener acceso, el acceso ya lo tenemos y por supuesto esta posibilidad de comercialización. ¿Y qué están buscando, Raúl, ustedes ahora? ¿Para financiamiento, posibilidad de poder pasar a otra escala en lo que es producción? Perfecto lo que está diciendo, justo eso. Hoy en el día tengo una reunión con el presidente del CREA de Vierna a ver cómo califico para un posible crédito porque la verdad que lo he querido hacer todo a pulmón y después de 11 años que me arranqué, no, ya hemos puesto cuesta arriba terrible y estos últimos años con la pandemia medio como que se han triplicado los esfuerzos. Entonces, bueno, dijimos este año, un amigo me dice, Raúl, si no lo vas a sacar al aire, dice, nadie se va a interesar y nadie le va. Y yo para mí era algo mío y resulta que hoy estoy viendo que hay gente que se va a mucha gente, que le interesa la historia, que ya han probado, como decís vos, emolerlas para hacer bloques. Hay carbonato de calcio, inclusive sirve para darle a animales, pero para preparar, porque no es que sea el producto principal, es un componente más de cualquier rendimiento para animales, pero no hay una cantidad extrema como para emoler y salir a la venta. Pero para lo que yo quiero hacer, sí hay bastante. Inclusive hicimos con el dron, hicimos con un conocido, hicimos una afirmación en los pocitos y nos dimos cuenta que los bancos son interminables y hay mucha para ir sacando y la reproducción también es terrible. Entonces, bueno, un poquito es generar puestos de trabajo, poder limpiar un poquitito la playa. No vamos a decir, a ver, con lo que hacemos nosotros vamos a dejar que la playa ha hecho algo demasiado bonito, pero de hecho que sí hay mucho que afea la playa, hay mucho en San Blas que también se puede usar. La gente que está sacando, que la verdadera, los héroes de esto son la gente que realmente trabajan todos los inviernos, sacándola del mar, ya arrancan esta época y terminan por agosto, casi septiembre. Y sinceramente es un trabajo que hay que tener. No, es terrible, ¿no es cierto? Igual es tremendo, Raúl, la cantidad de cáscaras de ostra que hay en todos lados. Vos vas a San Blas, en los pocitos lo mismo, la verdad que ha quedado, eso queda, y después se va enterrando y nada más, pero si le podemos dar esta utilidad, obviamente que está bueno porque se va a generar mano de obra. En San Blas, en otra época del año, falta el recurso y se puede generar este tipo de mano de obra y puede estar hasta muy interesante y puede ser, es un recurso genuino y que indudablemente también colaboraría con la construcción y con una construcción más amigable con el entorno también, ¿no? Exactamente. Inclusive te digo que los costos se reducen a un 50% o un 60% de lo real. Y aparte lo tenemos que hacer quita y aparte se genera trabajo. Si yo quisiera un par de bolquetes ensambladas, la juntaría, porque yo hago el proceso de lavado después de titulado. ¿Y cuánto proceso te lleva eso? Una vez que vos agarrás la cáscara que se lava, ¿no? Se lava todo. Yo tengo una lavadora que tipo lo centrifuga, es gira, me va alargando todo el accidente con un chorro de agua constante. Me hice un tambor grande y bueno, de ahí la lavo, la dejo secar un poco, mientras tanto la voy moliendo, después la copio y después hago el proceso de hacer bloc. Bien. Perfecto. Bueno, ¿y esto también se puede usar para, por ejemplo, hormigón alivianado? También se puede usar, sí, 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 de hecho que antiguamente me he encontrado con gente que me dice, pero yo ensamblada, yo ya lo estuve moliendo, me dijeron que era un loco, que yo cuento, y en algunos lugares me dijeron no, pero le usábamos las conchillas de los pocitos para hacer las losas. Me he encontrado historias que iban con los camiones, lo que grababan a pala, los viejos Chevrolet, ¿te acordás? Iban a buscar las conchillas. Esto es medio parecido, pero con otro resultado. Bien. ¿Y se fusiona bien con el resto de los materiales? Digo, con hormigón, con cal, con todo. Le pongo un aglutinante de zika para darle más homogeneidad al material, un cemento que no capte lo que es la oxidación de los fierros. Así que, bueno, le buscamos una vuelta como para hacer algo que dure, que tenga viabilidad, ¿no? Estamos ya cerca de las patentes, estamos, hemos hecho denuncia de patentes para ver si podemos tener la nuestra. Y, bueno, ahí estamos en proceso de hacer todo e ir buscando financiamiento. Mario Ortiz, que Mariano Ortiz, que fue uno de los impulsores que siempre me estuvo bancando, dale Raúl, dale Raúl, lo sacó al aire y fue el que me dice, Raúl, si no lo saca al aire no va a salir. Pidió una banca en el Consejo Liberante para el 27 de enero, no se la dieron, para proyectarlo habló con los intendentes porque viene hablando de Curiati hasta ahora y no le han dado importancia, pero vamos a seguir buscándole la vuelta, vamos a mostrárselo que lo que estamos haciendo no es mentira, es que está andando muy bien y que puede llegar a tener una, no sé, generar puestos de trabajo, que esa es la realidad, ¿verdad? Raúl, te pregunto algo que tiene que ver con la parte técnica si se quiere, no, a ver, porque indudablemente no se llevan bien todo lo que tiene que ver con la sal, con los cierros y con los materiales, en este caso ¿no se traslada la salinidad que tienen las ostras a la pared o al techo? por el uso por el lavado primero y segundo que se lava con agua bueno, acá tengo hay agua clube acá en el parque y segundo porque se usa el cemento especial para que no influya sobre los hierros en algunos lugares donde se pone porque tiene una característica muy especial estos bloques que andan sin hierro ah, perfecto, bien bueno, Raúl, la verdad que queríamos charlar con vos y conocer un poco más de este proyecto y nos parece muy interesante teniendo en cuenta esto mano de obra recurso natural empezamos a limpiar creo yo de donde se lo mire es viable y está buenísimo que se pueda empezar a dar Raúl, te agradecemos te mando un abrazo fantástico, fantástico gracias a ustedes por la nota y estoy a su disposición y bueno si surge un poquitito más esto me gustaría volverlo a llamar para ir comentándole cómo surge y cómo va moviéndose dale, no hay ningún problema los chicos de la radio y de producción me dicen si por ahí a Raúl le queda cómodo cuando va a buscar otra sacarlo de adentro todo lo que es la pulpa que las traiga para la radio y quédate con las cáscaras no hay problema Raúl perfecto es decirle que primero que la disfruten porque es riquísima y en este momento yo lo traía traje y es tan espectacular vamos a colaborar Raúl con el medio ambiente quédate tranquilo pase a buscar las bocitas dale te mando un abrazo que siga muy bien dale ahí teníamos no sé la palabra de Raúl Díaz entonces este proyecto que se ha presentado en el parque industrial que se viene generando y se viene hablando desde hace algún tiempo de generar otro tipo de recurso con la cantidad con las toneladas de cáscaras de ostra que tenemos nosotros en nuestra zona hablamos de los pocitos hablamos de San Blas obviamente así que una buena oportunidad veremos que pasa 8 de la mañana 57 minutos en toda la República Argentina 3 grados 7 décimos la actual temperatura humedad 83% el cielo se va despejando pero el resto de la jornada va a estar signada ahí con algo de nubosidad variable algún chaparrón aislado y una máxima entre los 9 y 10 grados para el día de hoy de 8 a 11 haciendo Patagonia con Pablo Fedorco